Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz y bendecido día para cada uno de ustedes. Yo soy Richard Núñez, director de Tramontana Real Estate, y como siempre, trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios. Y nada, queridos amigos, en el día de hoy me encuentro en la calle Eduardo Vicioso, en el exclusivo sector de La Julia, donde se está desarrollando el megaproyecto, una torre hermosa llamada Bless Tower, que muchos de ustedes ya me han escuchado hablar de ella. Bless Tower es una exclusiva torre de 12 niveles, con excelentes apartamentos de una y dos habitaciones. Aquí usted puede reservar su apartamento con $2,000 dólares, precios desde $131,000 dólares, completo un 10% a la firma del contrato y un 30% en el proceso de construcción. Esta ubicación de este excelente proyecto es privilegiada. Primero estamos en una calle sin salida, en la calle Eduardo Vicioso, en el exclusivo sector de La Julia, con vista frente al mar, al frente de la Universidad Pucamayma. Tenemos restaurantes, tiendas, Blumor Cerquitica, el Hotel Embajador, Acropolis Center. Señores, estamos sumamente céntrico aquí. Entonces, hay algo muy importante. Ya aquí se inició la construcción y quiero que me acompañen para mostrarles más o menos cómo van los avances aquí en Bless Tower. Vamos, acompáñanos. Esto lo hacemos de una manera random, bien improvisada. Miren aquí, se está haciendo vaciado de hormigón. Esta es la calle Eduardo Vicioso, como les decía. Aquí justamente tenemos la Universidad Pucamayma. Esto es una calle súper tranquila. Cáiganme atrás, para que vayan conociendo todo. Aquí, señores, este proyecto de verdad que promete mucho. Y usted no se puede perder de formar parte de este exclusivo proyecto ahora en el 2024. Miren aquí. Vengan a ver. Muéstrale. Enfócale hacia allá para que vean. Miren cómo va todo. Los obreros trabajando. Miren qué chulería. Miren qué belleza, señores. Trabajando aquí arduamente en el proyecto de Bless Tower. Usted puede reservar su apartamento con apenas 2 mil dólares. Vieron, mi gente, qué chulería. Cómo van los avances de este excelente y precioso proyecto que lleva por nombre de Bless Tower, señores. De nuevo, en la calle Eduardo Vicioso, entre la avenida Sarasota, avenida Churchill, avenida Bolívar. Aquí estamos en el proyecto Bless Tower. Apartamentos de una y dos habitaciones con precios desde 131 mil dólares. Reserva con tan solo 2 mil dólares. En 30 días completas un 10% del valor del inmueble para la firma del contrato. Y luego tienes hasta la fecha de entrega para completar un 30% para un total de un 40% de inicial. Aquí en Bless Tower te brinda un estilo y calidad de vida diferente. Es un proyecto tanto para inversión como para vivir. Estamos cerca de Blue Mall, cerca de Acropolis Center, del Hotel Embajador, de Vents, del Mar, señores. Áreas sociales hermosas, preciosas. Contáctame al 849-917-9905 para brindarte toda la información que necesites sobre este proyecto. Así que ya saben, Bless Tower, Bless Tower, Bless Tower, tu proyecto ideal para invertir aquí en La Julia. Bye, bye. 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 Bye.